¿Cómo? ¿Qué pasa con el pueblo, vaquita, que está medio... Pues caliente. Y bueno, está... muchos hechos de violencia. Yo porque yo voy a estar... muy preocupante. Están viendo las televisivas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Por supuesto! Están viendo esos tipos de operación de muerte. Sí, el tío Moreno, el volante Racing. En un momento, eh, pensaron hasta en suspender el... Sí, sí, sí. Por los hechos de violencia. Bueno, ¿cómo andas, Fabio? ¡Muy bien! ¿Cómo estás, Fabio? ¿Todo bien? ¿Cómo he dormido? ¿Me puedes leer esto? ¿Durmió bien? ¡Ah, bárbaro! ¿Soñó algo? Sí, repito el conversor. Le dice, por favor. Janina Colomé, que presenta su espectáculo con Soul Company en... ¿Dónde...? No, depende. No dicen en. Dicen en Mira. Así se llama. Company en mi... En Mira. Mirá. En Miró. Janina Colomé, mi amiga. Sí. Teatro de Acrobacias. Bueno. Espectáculo de teatro, acrobacias. Es invitado mañana. El 27 de mayo. Facundo Masey, en la Ciudad de las Artes, el 27 de mayo. A las 21 horas. Ah, bueno. Tan fiel lo escribo. Domingo. Domingo. ¿Qué? ¿Cómo te fue? Pero bárbaro de 10. ¿Cómo fue allá? Excelente. Te quiero decir que te escuché cantar muy bien. Pero es que... A mí me encantó, ¿viste? A mí me encantó cómo cantar. A mí me gustó. Sí, a mí me gustó. Pero claro, al jurado no le gustó mucho, pero a mí me gustó también. Pero no le gustó mucho. No, bueno, pues el jurado... Oye, tenés que... Eso que te dijeron de las... de las herces y esas cosas. ¿Cómo? Las herces... Las herces... El final es... Eso tenés que ponerte las filas. Que a mí se entiende mejor la canción. Pero ¿sabés cómo estoy estudiando? Muy bien. Muy bien. ¿Y ya aprendiste la respiración esa...? Me cuesta, me cuesta, ¿viste? Porque, por ejemplo, si yo canto con la garganta me quedo afónico un dos, tres temas. Claro. Si era... Claro. Es acá de adentro. ¿Entendiste? ¿Sabés lo que voy a cantar ahora? ¿Qué? Resistiré. Muy bien. Resistiré. 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 Aprendiste. Aprendiste. No, pero yo lo voy a sorprender. A ver. Fabio. Resistiré. Muy bien. Sí. No, no, pero no es fácil. ¿Aprendiste lo que es sesioso? ¿Qué lo que es qué? Sesioso. Que se dije, la devolución del jurado. No. Es como Flavio Menosta que habla con la Z. ¿La Z? Claro, pues para mí me dijeron sesioso. ¿Sí? Me dijeron Z. No, me tomaron la Z a mí. Te dijeron... Te dijeron... ¿Qué es lo que mierda es sesioso? Claro, yo a la Z. Pues yo la Z la tengo implementada de la Z. ¿Nací? Claro. ¿Cómo hago pasar, Camila? Bueno, ahí está el trabajo. Es como... Es como el zorro también. El zorro tiene la Z. Te cargaba. Siempre. Pero ahí está. Te cargaban con la Z. No, pero... Es que hice la bola. Es que... No, pero te fue bien. Yo quiero devolver a la expedición alegría. Y no tanto penequilome putere. Muy bien. Yo devolví alegría para que la gente se divierte. Pero te fue bien. Me fue excelente. Muy bien. Resistiré. 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 Erguido frente a todos. Me volveré de hielo para endurecer la piel. Y aunque los vientos del mañana sopren fuerte. Soy como el fungo que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré. 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 Nooo. 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 Vistante esa parte porque la otra parte del letro no lo sé todavía. Ya estamos que estudiando. Ya estoy estudiando todo. Muy bien y resistiré a la vida. No, no resistiré. Voy a cantar muy bien. Pero viene un tema de Arjona. Después viene de Cheyenne. Que bueno. Y yo quiero cantar un tema de la mona Xenenne. y ese fin de semana te vemos el sábado de la noche el sábado porque el domingo no vas a ir no te gusta ese traje que te pusiste un día para la foto tenías que devolverlo se demoraba la producción y él decía rápido que tengo que ir a devolverlo te quedaste con los zapatos no, no, no traje un par de cosas con los zapatos que novedades tenemos en la revista que tapa ahora el famoso quilombo de la china suárez tobal no me da lastima osea que te acuerdas que el chango este cabre y nicolás cabre se había casado duros 7 meses que salen y ahora se ha puesto en odio con la china claro y se resulta aparentemente unos quilombo unos puterios muy grandes que es lo que tiene el chango este cobaldo pero vamos a comentar cabre cabre es hermoso es un qué no no bueno pero esta en el barrio claro en otro lo decimos mira que upita en otro lo decimos así bueno no pirata no me suena tanto pirata mujerengo mujeriego picaflor picaflor de 71 esta es la luna de miel de banuchi y garfunkel muy bien exactamente que bueno te quiero mostrar las césares que se conocieron en europa mira pero todo el recorrido lo hizo llevando la ciaupa no de luna de miel por europa en ferrari tranquilo que lindo yo viajé mucho tiempo con la banuchi porque estuvimos nosotros en un boliche en la punta de la argentina no 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 en ushuaia en ushuaia y bueno yo viajé se prendió los vuelos porque había nevado y los tuvimos aquí no sé dónde no me acuerdo de qué de qué ciudad a otro donde podíamos tomar el avión y era todo había nevado tanto que pusieron cadena de las cosas pero íbamos a 20 porque el auto ya había una noche y durmió todo el viaje no sintió ni vos y había parte que estábamos nos volviste en el precipicio y eso y vos mire cómo se mueve esa chata despertate la pianita para que apoye la cabeza ya vamos ya vamos ya volvete para 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 volvió la vaquita contento muchacho quedate ahí quedate ahí quedate ahí y ya volvemos vamos luego con Fabio la mole mole